Tenemos áreas de nuestras vidas donde el enemigo ha estado reinando por un largo tiempo Escuche, y el enemigo no va a ceder territorio fácilmente Hay que pelear, hay que batallar Pero Dios nos ha dado autoridad en Cristo Escuche, el enemigo no quiere que caminemos en la luz El enemigo quiere que continuemos en la oscuridad Mucha gente siempre dice, no es que yo tengo mis problemas pero eso no es problema de nadie Yo no tengo que estarle diciendo a nadie mis problemas Y que buena estrategia tiene el enemigo, escuche Si hay un lugar donde el enemigo prospera, el Satanás prospera es en la oscuridad No le diga nada a nadie, no le pida ayuda a nadie Y deje que el enemigo continúe reinando en esas áreas de su vida Y usted va a morir dando vueltas en el desierto Filipenses 2.12 Dice así, dice Por tanto amados míos, como siempre habéis obedecido No como en mi presencia solamente Sino mucho más ahora en mi ausencia Y aquí está la parte, escuche, escuche Dice Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor ¿Qué significa esa palabra? Ocupaos Esa palabra también significa Trabaja No te quedes sentado Escuche, hay gente que quiere que Dios haga todo por él Por ella Pero aquí dice, la Biblia dice Ocupaos en vuestra salvación ¿Qué significa? Que yo tengo que trabajar Si voy a conquistar el territorio Si yo voy a ir y tomar el territorio que Dios me ha prometido darme a mí Esa vida Escuche, Jesús vino para que vivamos vida Y la vivamos en abundancia En abundancia Y ese es el territorio que tenemos que estar tomando Ahí donde está mi espíritu Donde está mi alma Donde está mi cuerpo Y entregarlo a Cristo Pero aquí dice Ocupaos de vuestra salvación ¿Qué significa? Que yo tengo que estar trabajando En echar de mi vida Todas estas cosas que no son de Dios Donde está mi relación Gracias por ver el video